Viento Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo y la madre mía Como aquel entonces cuando yo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento, vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Y con mucho amor para todos mis hermanos Paraguacho ¿Qué dice Anaya? Para todo el norte Para ti hermano Paraguacho Cueva La Barranca Para todo el centro del Perú Cuando por la mañana yo en un lamento Y en mis ojos me dicen que eso no es tiempo Cuando por la mañana yo en un lamento Y en mis ojos me dicen que eso no es tiempo Me acuerdo de esas tardes Me acuerdo de esas tardes, esas tardes hermosas Junto a tu sueño cuerpo y tus ojos de Dios Ay, tienes que volver al tiempo aquel En que éramos uno los dos Tienes que volver al tiempo aquel En que éramos uno los dos Esos grandes Somos de San Luis A mirarte En la calle 3 Re harden A dar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!